Paraíso, 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 paraíso. La estufa de los hijos de los ojos hoy, en aquellos días, Pablo y Bernabé persiguieron su camino desde el vergen hasta el que había recibido. Y el sábado, el tránsito de la sinagora tomaron la siena. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos y adosos acompañaron a Pablo y Bernabé, quienes siguieron esos tránsito veces para permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi todas las cerdas de la energía había oído la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tremenda, se llenaron de fina y comenzaron a traerse al barco a las palabras ansiosas. Entonces, Pablo, en la bendición de tu palentino, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como una rechaza, y no se buscan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así, una palabra de la traducción, cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleven la salvación hasta los últimos milagros en la tierra. Al enterarse de esto, los paganos sacaron sin carga y no significaban los paganos de Dios, y abrazaron la fe a todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios, la palabra de Dios, y abrazaron sin carga y no significaban los paganos, pero los judíos se acusaron a las mujeres de votos de alta sociedad y a los otros ciudadanos municipales, y provocaron una persecución contra Pablo y Hernández, hasta expulsar a los rechazos del gobierno. Pablo, Pablo y Hernández se acusaron en el cuerpo de los pies, como señal de corteza, y se marcharon ahí por él, mientras los discípulos se quedaron bien de la piedra y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. 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 El Señor es Dios, que es de quien nos dista y somos tuyo, que somos tu pueblo y tu rebaño, todos. El Señor es nuestro Dios, y nosotros el pueblo, aleluya. El Señor es Dios, que es de quien nos dista y somos tu pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios, y nosotros el pueblo, aleluya. Del libro de la Mujericis del apóstol San Juan Yo, Juan, vi una bruchedumbre tan grande que nadie podía votarla Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas Todos estaban de pie, delante del tronco y del poder Iban vestidos con una única plancha y llevaban caldas a los barros Uno de los ancianos estaba en el patrón, me dijo Estos son los que han pasado por la persecución Y han lavado una guía subúdica por la sangre y el poder Por eso estaban del trono de Dios y le sirven un día y noche en su templo Y el que está sentado en el trono los protegerá contiguamente Ya no sufrirán hambre y sed, todos los que van en el sol ni los aburrirán a todos Porque el poder que está en el trono será su pastor Y los conducirá a las fuentes del agua de la tierra Y Dios en sus granos ojos, todos al año Palabra de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! 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 Yo soy el nuevo pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis omenas y ellas que me conocen a Dios. ¡Canta Dios! ¡Canta la ley! ¡A mi sangre en toda la tierra! ¡Venir a Dios con alegría! ¡Venir a Dios con creación! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 el Señor esté con ustedes en aquel tiempo Jesús dijo a los niños mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy la mente antes de no perecer nunca más nadie las arrebatará de mi Padre me las hará con mi Padre y él es tu pecador el Padre y yo somos todos palabra del Señor palabra del Señor palabra de la vida contigo en mi Señor tu palabra es eterna de que ya es de la bendición para el Señor de la bendición para el Señor 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 de la bendición de la bendición para el Señor y el Señor de la bendición para el Señor